Música Música Tenés vento, sos un gran señor Pero a mí no me vas a enrojir Con tus frases de mentir y tu amor Verdes tiempo, ya podés seguir Desde el día viejo de junio La intención de quererme tomar Pero yo soy el buen pedigre A otra puerta en la guardia Viejitos, ayúd o desespianta En mi juventud no va a tocar La gloria que vos a mí me ofreces Guárdala mejor para otra mujer Mi pibre no es bacán bastón Pero antes de saber, tiene corazón Y yo soy para él, pues bien yo lo sé No hay gloria mayor que la del amor No hay gloria mayor que la del amor Dime no es bacán bastón Pero antes de saber, tiene corazón Y yo soy para él, pues bien yo lo sé No hay gloria mayor que la del amor Aplausos